Un hombre mata a su pareja de 47 años de nueve puñaladas en Parla, El Mundo. Juana Ureña Moriano, cocinera de 47 años, fue encontrada sin vida el sábado por la noche en su casa de Parla, situada en el número 20 de la calle de Reyes Católicos. Llevaba muerta entre tres y cuatro días y tenía nueve puñaladas y múltiples golpes por todo el cuerpo, según la policía. El presunto autor del crimen es su actual pareja, un ciudadano magrebí de 42 años, al que la víctima había denunciado en al menos tres ocasiones por malos tratos y sobre el que pesaba una orden de alejamiento. Cuenta con 30 antecedentes policiales, uno de ellos por tentativa de homicidio en el año 2009. Es más, el pasado mes de febrero el mismo homicida fue detenido por quebrantamiento de la orden judicial de alejamiento, pese a que ella intentó ocultarle en la casa cuando llegó la Policía Nacional avisada por los vecinos del bloque al escuchar una pelea entre la pareja. Fuentes municipales indicaron a EFE que la mujer estaba protegida por el protocolo de atención a las víctimas de violencia machista Biogen con nivel de riesgo bajo. La víctima trabajaba como cocinera en el restaurante El Puchero de Reyes en la Plaza de San Martín, en el centro de Parla. Fue el jefe de la mujer fallecida el que dio la voz de alarma el sábado por la tarde y avisó a la Policía Nacional. El miércoles pasado día 1 de mayo ya faltó a trabajar y lo mismo sucedió el jueves y el viernes. Le puse un WhatsApp y no me contestó y al final pensé que algo grave podía haber ocurrido ya que ella siempre me contestaba, agregó Juan. También verificó que la actual pareja tenía una orden de alejamiento judicial por agredirla durante las pasadas Navidades. Los agentes se pusieron en contacto con el padre de la mujer que vive en Toledo, y con sus hermanos, uno de ellos residente en Parla. Nadie sabía nada de Juana, no contestaba a las llamadas y no se la localizó en los lugares que frecuentaba habitualmente. Sobre las 2.300 horas del pasado sábado la policía entró en la casa con ayuda de los...